Hola, buenos días. Os voy a presentar en este vídeo los cuencos más básicos de precio. Aquí tenemos estos que son torneados, elaborados a máquina. Todos están con bonitos dibujos. Los sonidos son agudos, intensos. Otro de color rojo. Somos que tenemos en una oferta especial estos cuatro cuencos. Puedes preguntar por el precio de ellos. Otro cuenco. Otro cuenco. Nuestro teléfono es el que veis ahí en la imagen. 91 477 22 92. Gracias. ¡Aprovechate! ¡Afredo! ¡Avärm! Mira! Mira! Mira. Mona. Gracias.